¿Qué te parece el puntaje? ¿Qué te parece el puntaje? El hecho de venir aquí, el hecho de venir a este escenario, pues lógicamente me imagino que no solamente el entrenador, sino los jugadores, pues querán hacer el mejor partido y por supuesto ganar. ¿Es un partido parecido al de Ciudad de Lucena o un poco más al de? Pues la verdad que en esto no me atrevo a hacer un pronóstico de lo que puede acontecer. Yo lo que sí que creo y me imagino, y es que en este caso, pues bueno, pues aunque el Puente Genil, bueno, en realidad ha cumplido el objetivo, si es que era el de mantener la categoría, aunque me dijeron que al principio probablemente tenía otras pretensiones y que en un momento determinado, pues entiendo, creo, que van a venir a jugar un partido, pues no sé si de tú a tú, no sé si en un momento determinado, repito, con ningún tipo de depresión por parte de nada, pues el que intenten coger y jugar lo más abierto posible, evidentemente no sabría contestarte, lógicamente su entrenador sería el que nos tendría que responder a esto. El presidente del Trado me decía que destacaba de vosotros en la soledad defensiva, el equipo generalmente en todo el año, en todo el curso deportivo, destacado exactamente de medio campo hacia arriba, con tu llegada, se está pasando más sólido, de hecho creo que a cinco o seis horas sin encajar un gol, se está mejorando mucho y es cierto que para ti... Bueno, yo creo sinceramente que en este caso, desde el punto de vista defensivo, yo entiendo y creo que era un equipo que ya lo era, o sea, no hacía falta que llegara yo, porque es más, yo lo comentaba, que lo atípico era que un equipo que encajaba tan pocos goles como el Jerez, que quiero recordar que me parece que además estamos en la misma posición, que somos el tercer o cuarto equipo que menos goles encaja, y que en un momento determinado, pues bueno, pues un poco el contrasentido era que no estuviéramos un poquito más arriba, ¿no?, en ese aspecto. Yo lo que sí es verdad y entiendo y creo que, siempre lo digo, que para atacar bien tienes que defender bien. Nosotros en este caso, pues estamos contentos con esa situación, como tú bien dices, somos sólidos, es difícil hacernos goles, es difícil hacernos ocasiones de gol, y desde ahí lo que sí espero, y por eso soy muy optimista, es que vayamos creciendo en el aspecto ofensivo. Del margen de error, tú decías siempre, no tenemos mucho margen de error, los de arriba no están fallando, es verdad que primero y segundo no, pero tercero y cuarto, no sé si ahora la presión puede hacer que algunos equipos que arriba no la soporten puedan bajar, y con vosotros ahí ya podéis echar el tirón para enteros. Ojalá y sea así, ojalá y sea así. Aparentemente parece que, bueno, pues miras un poco la clasificación y hay dos equipos que de por sí creo que se enfrentan esta semana, y que evidentemente yo creo que están un poco fuera de esa situación, ¿no?, que son Utrega y Cádiz, ¿no? Y luego, pues bueno, pues hay esas dos plazas, de bueno, pues donde están, bueno, pues en estos momentos creo que el Ceuta y Barrios, los que creo que están ocupándolas, y que luego habemos cuatro equipos más que optamos a ellas. Entonces, un poco siendo pragmáticos, pues bueno, la realidad es que quedarían dos plazas para seis equipos, y lógicamente, pues es complicado. Pero bueno, nosotros seguimos dependiendo de nosotros, es verdad, como tú bien dices, y como yo he repetido en muchísimas ocasiones, que no tenemos ese colchón, no tenemos esa posibilidad de equivocarnos, y en este caso, obviamente, y jugando en casa, pues lógicamente, si queremos seguir alimentando esa posibilidad, pues la intención, lógicamente, es sacar esos tres puntos, pero también es verdad, nosotros estamos bien, yo, como manifiesto, tengo absolutamente toda la confianza en este grupo, pero ellos también saben, y en este caso hablo de mis jugadores, que nosotros tenemos que coger y mostrar nuestra mejor versión, si queremos coger y queremos ganar el domingo. Bueno, si fueran dos o tres semanas, las firmaríamos ahora mismo, o sea, se ha confirmado que tiene una rotura de fibras, y en este caso, en este caso, el jueves, me parece que se le va a intentar hacer una resonancia magnética, y bueno, parece ser que tiene un problema también, o que puede tener un problema aparte de la rotura a nivel de tendón, y bueno, un poco lo que me ha dicho en este caso Miguel, que es el que sabe y el que conoce esta situación, y es que mínimo, mínimo, una rotura de fibras, aunque hablamos de 21 días, siempre te vas al mes, y en este caso, si ojalá y Dios quiera que no se produjera esa situación, pues podríamos estar prácticamente a doblar ese periodo. Bueno, lo del tema de Lucena, digamos que tuvimos la tranquilidad en el último minuto, pero bueno, en este caso hicimos ya gol en la primera mitad, y bueno, pues siempre es mejor ir así que no ir por detrás o ir empate, ¿no? Y bueno, pues el tema, yo lo que sí que he visto en el poco tiempo que llevo, y es que, bueno, pues que el aficionado del Jerez es un aficionado, no generalizo nunca, evidentemente, pues bueno, pues con mucho sentimiento, con mucha proximidad y con mucha cercanía al club, y bueno, y espero, espero que, bueno, pues que no tengamos que llegar a ese minuto 89 y de penalti, pues para coger y para sumar tres puntos. Y bueno, un poco comparto las palabras de Alberto, que ayer en una entrevista que le hicieron, en la cual decía, Alberto Jorge, uno de los dos, de que lo que tenemos que hacer es intentar materializar, ya no el 100%, sino un 30 o un 40% de las opciones que tenemos, pues para no llegar a la utilización de esos desfibriladores, como dices. Eso es lo que más te inquieta, que este equipo crea, pero en cuanto a concretar, digo, ¿mejor que ocurra eso que no...? No, yo, mira, evidentemente, al final, y es lo que pienso, evidentemente lo que queremos es ganar, eso es obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿sabes lo que sí que me preocuparía? Lo que me preocuparía es que prácticamente no llegáramos, que no creásemos ninguna situación, que no sacáramos 14 cornes, que no sacáramos siete faltas laterales, y que en un momento determinado, pues bueno, pues no tuviésemos esa clarividad, que obviamente, pues bueno, pues he comentado que es mejorable, pero es verdad que en un momento determinado, pues bueno, pues oye, llegamos bastantes veces, tenemos bastantes ocasiones, lo que pasa es que, como siempre digo, es que el gol vale dinero, esa es que es la realidad, y en este caso, pues nosotros nos falta esa clarividad para definirlas bastantes o muchas ocasiones que tenemos en un partido. ¿En Chapín? Supongo que ahora que se encargan las rectas finales, la situación nueva que está en el equipo, más que nunca se necesita ese apoyo de él. Bueno, pero ya creo que no tengo que pedirla, porque después del poco tiempo que uno lleva aquí, bueno, pues ya te digo, te das cuenta que, bueno, pues que siempre jugamos con esa ventaja, o sea, jugamos fuera de casa y hay mayoría de aficionados nuestros, jugamos aquí en casa, obviamente el apoyo lo tenemos siempre, y en este caso, pues bueno, pues, ¿qué les voy a decir si ellos saben perfectamente lo que requiere y saben de su importancia y nada más? Bueno, yo creo que el futbolista, en este caso, cuando salta a jugar, no ha pensado que ha ganado dos partidos, sino que tiene que ganar el próximo, y en esto, obviamente, somos conscientes todos, lo que pasa es que el fútbol, como decía, es a veces un poco surrealista, ¿no? Porque en un momento determinado, bueno, tú puedes coger, por ejemplo, mira, no sé, ayer o antes de ayer, termina el entrenamiento y de verdad no puedo tener mejores sensaciones, porque es que, vamos, la actitud o el trabajo es sensacional. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que esto del fútbol, como decíamos en la última rueda de prensa, pues comentaba un poco haciendo el símil este de los toros, y es que, bueno, pues por sensaciones, yo estoy convencido de que vamos a hacer un muy buen partido y de que vamos a ganar. Ahora espero que, lógicamente, esas sensaciones se transformen y las veamos en el terreno de juego.